Medellín es la ciudad más insegura del país para los transportadores de carga. Mientras en el resto del territorio bajó la piratería urbana, en esta capital creció un 56%. Defencarga alertó a sus agremiados sobre la existencia de organizaciones criminales que se especializaron en azotar los vehículos que movilizan alimentos, residuos, electrodomésticos, tecnología, materiales de construcción, entre otros. La alarma fue activada por Tefencarga porque las empresas criminales se especializaron, a tal punto que este año Antioquia y Medellín son las zonas más peligrosas del territorio nacional para mover mercancías. Que el 56% del total de casos a nivel nacional se está presentando en el departamento de Antioquia, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que en el área metropolitana del Valle de Aburrá hemos tenido un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado de un 45% de los casos de piratería. Pasamos de 68 casos en 2012 a 99 casos en 2013. Las autoridades atribuyen este incremento de la piratería a las bandas criminales. Estas organizaciones se especializaron en atracar vehículos que transportan mercancías, que incluso antes de robarlas ya las tienen vendidas. Encontramos los víveres, electrodomésticos, textiles, combustible, temas de equipos de cómputo que tienen mucho valor, son los preferidos por los piratas terrestres. Las modalidades de asalto son el atraco, el uso de escopolamina, la suplantación del ejército o la policía, la simulación de daño en otro automotor, el autorrobo a la del vehículo, o no reportar y violentar las cerraduras. Según los reportes que ellos nos envían, a nivel urbano en la ciudad de Medellín, que se presenta mucho tema de pequeños atracos en los barrios por este tema de Bacrim, en el tema de la salida al sur por la variante de Caldas, y al norte entre los municipios de Bello y Copacabana son los sitios donde más casos se han presentado. ¡Gracias!